Inicio de competencia Se vuelve a mi avante Seguido de Chiquilito Tercera posición para Víctor Lomín de Pikachu El hombre bonito de Atomayor En la cuarta posición Recijando Eschela en la quinta Hay el movimiento El Andrés Atra Como el bolsillo del pantalón Se mantiene Ampliando la distancia Un poquito se despega Ronnie García Tercero posición Víctor Lomín de Pikachu Leisi Santos El muñeco El esposo de Rosa La más bella AX Racing En la pista Mientras la punta viene A la frenada profunda Ay Ay Tu 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 Ay Chabria Pasa a la segunda posición Ay Viene Gleisi también Detrás de Chiquilín Pasa Víctor Lomín de Pikachu A la segunda posición Pasa Víctor Lomín de Pikachu A la segunda posición A la segunda posición Pasa Víctor Lomín de Pikachu Vamos a ver pasan a la tercera posición en esta categoría a X100 en la quinta posición el chéreo, el hombre de Graffi de alto mayor del rey rey el torino de Androide esto es un estrellazo de direcos viene para adelante el Androide viene de atrás para adelante Raimiel Torillo el Androide el hombre viene recortando va por la cuarta posición ahora Raimiel Torillo si está por cocinar algo lleno si está por cocinar algo lleno en la punta lo tiene a cuarta chuleta como dicen los tigres le está respirando en la espalda prácticamente Tito Domínguez Pikachu al hombre fuerte de la ciudad corta y olímpica Reby García al cambio de nuevo pasa Raimiel Torillo la cuarta posición es el diputado mediante Mariel Torillo de acuerdo a la cien para el diputado Raimiel Torillo el hombre andaba con guardaespaldas chofer y todo en alto mayor del rey le está respirando en la espalda prácticamente Víctor Domínguez Pikachu a Raimiel Torillo a Raimiel Torillo la categoría ha exhibido se pasó de largo en la frenada profunda Víctor Domínguez Pikachu suscríbete ¡Sale ahí Rey! ¡Se está pegando el Rey Cisando! ¡Al fin va a ser quitito! ¡Está cerquitito! ¡Viene vendiendo a Nilo! ¡Y viene vendiendo a Nilo también! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Pareluya que Rey Cisando no es un pezastre! ¡Pasó la segunda posición! ¡Pierre la idea ahora! ¡Pierre la idea ahora señores! ¡Se está poniendo caliente! ¡Ayayayaya que mire! ¡Que el problema que tiene Rodríguez en la punta! ¡El poder se respira! ¡Está conmigo! ¡En esta gente el día! ¡Pierre la retta! ¡Pierre la retta! ¡Pierre la retta! ¡Rey Cisando! ¡Pierre la retta! Hay problemas aquí. Hay problemas aquí, señores. Pasa la segunda colisión. El androide. El viento irio. Vamos a ver. ¡Gracias!